Mis hermosos arcángeles que tenéis en este momento para los aries y a ver qué mensaje de qué arcángel, qué arcángel tiene que decirles en estos momentos a los aries, qué mensaje hay para ellos. El arcángel Azaquiel te manda este mensaje. Presta atención a tu corazón en este caso, así como en relación con todos los que se vean afectados, incluso tú mismo. Bueno, pues en estos momentos estáis viviendo algún momento delicado, o vosotros, o vosotras, o alguien de vuestro entorno, porque me está diciendo aquí que es un momento muy delicado en el cual tenéis que tener mucha compasión con la persona en sí, o hasta incluso con vosotros mismos, porque necesitáis, necesitáis ese apoyo, sobre todo, de vuestro entorno, o que alguien de vuestro alrededor pues necesita ese apoyo vuestro. Estás totalmente agotado y es como que a cada paso que das arrastrases tu cuerpo. Tu salud te está dando un toque. Presta mucha atención a lo que te está sucediendo. Es un aviso de que debes parar y centrarte en tu salud, tanto física como mental. Bueno, pues conjuntamente con Azaquiel, este mensaje os está diciendo que tenéis que prestar atención a vuestra salud, porque si os estáis sintiendo últimamente muy cansados o agotados, o que cuando camináis a cada paso que dais, es como si os costara caminar, y es porque también a veces es un toque, un toque de que algo no va bien en la salud y tenéis que estar también muy pendientes, ya que el cuerpo a veces pues da esos pequeños avisos de esa manera y tenéis que tenerlo en cuenta. Gracias, mi hermoso Arcángel Azaquiel, por este mensaje.